Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el palote ya llegó. Yo sé, pero usted también tiene que entender que ahorita la situación no está buena para nadie. Usted sabe cómo está la cosa, uno sin trabajar y todo, y primero él paga los viles y donde uno vive, usted sabe eso. Porque si no pagamos la renta, también nos votan. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que usted me quería decir? No, pero que cooperará con algo que no sea tan tacaño. Ustedes los inmigrantes son los más tacaños aquí, da pena y vergüenza eso, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero dígame una cosa, si uno no tiene, ¿qué va a hacer? Así también, cuando llamen a uno por teléfono, un 911, que están robando o matando a uno, se va a asustar uno a lo loco, porque eso es lo que uno tiene que hacer con ustedes. Póngale a que sea 20 dólares, hombre, en el sobre ese, para mandarlo a buscar con un radio patrulla o algo. Hasta inmigración debe mandarlo, porque ni papel le tiene usted. Oye, señor, ¿y por qué usted me dice eso? ¿Por qué usted me está tratando así? Porque usted es muy tacaño, no quiere cooperar con la policía de paseo y que nosotros... Yo no le estoy diciendo que no quiero cooperar, señor. Yo le estoy diciendo que yo lo voy a mandar. Yo estoy consciente. Usted no me puede decir esas cosas así a mí. Que me enfogó lo que usted los inmigrantes, que usted es lo primero tacaño. No, señor, yo no le estoy faltando el respeto a usted, me disculpa, pero yo no le estoy diciendo que no lo voy a... Usted sabe la vez que nosotros ponemos la vida de nosotros en juego, ¿eh? Yo sé, pero usted también tiene que entender ahora cómo está la situación acá, no solo para ustedes, para todo el mundo. Usted lo sabe más que nadie. ¿35 usted va a poner más? Señor, sí, y eso haciendo un esfuerzo, porque usted no sabe. Usted sabe que uno tiene familia en los países de uno a quien ayudar también. No crea que es fácil para uno. Que lo que matan ustedes en la calle, que llegan las familias de ustedes aquí, somos nosotros los que estamos ustedes protegiéndolos. En todo paseo en el que llame una emergencia. Que un policía aquí, que un policía allá, y no pueden cooperar con uno con 35 trapos de dólar, tan tacaños que son. ¿Y por qué? ¿Solo por eso, señor? ¿Por eso? ¿Usted cree que eso sería justo, que usted me esté amenazando con eso? Busca un lápiz y papel ahí para que apunta el nombre de quien le va a mandar la ayuda a la policía. Aquí, pase ahí. Un lápiz y papel, búscalo. Ok, dígame. Mi amor, escúchame. Yo soy Rubén. Esto es una broma telefónica. Ay, no, con eso no se juega. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Yo sufro del corazón. Yo soy hipertensa. No, eso no es justo. Eso no es justo. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, señor, por Dios. No es justo que se jueguen con eso, Dios mío santo. No, 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 no. ¡Bellito! Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el palote ya llegó.